KRQE, Noticias en Español. en el sur de Nuevo México que pasó al control republicano el año pasado. Las comunidades nativas americanas también están tratando de obtener una mayor influencia política en el proceso. Los abogados legales deben decidir si aprobarán los planes sugeridos por primera vez por un comité independiente. También hoy hablan de cómo se debe gastar más de un millón de dólares prestantes del plan de rescate. El senador Jacob Candelaria ha dicho que le gustaría ver que sus dólares se utilicen para la recuperación de pequeñas compañías. La última sesión, la legislatura envió $100 millones a las familias más bajas de ingresos de la ciudad y pequeños negocios que reportan los niveles bajos de beneficio. Creo que deberíamos hacer algo similar. El mes pasado, la Corte Suprema del Estado se apoyó en los abogados, diciendo que tiene la autoridad para hablar de cómo gastar ese dinero y no únicamente la gobernadora. Antes de que dicha fecha y bajo la directiva del gobernador, el estado había disminuido cerca de $600 millones de dólares para recuperar el fondo de compensación por desempleo. Pagaron otros $6 millones por el incentivo con un vale de $100 para que los nuevos mexicanos se vacunen. Puede ver distritos de votación actuales, mapas e información demográfica en alwaysonkrq.com. Mañana es el día de las elecciones de los lugares de ayuntamiento de Albuquerque. Los votantes del Distrito 7 que cubre el centro de Albuquerque elegirán entre la República Lori Robertson y la demócrata Tammy Featherkorn. Y en el Distrito 9 que cubre Cuatro Colinas y el suroeste de Albuquerque, los candidatos son el republicano René Grout y demócrata Rob Greeley. Tenemos una lista de los 16 lugares de votación y sus horarios en alwaysonkrq.com. El Condado de Bernalillo le recuerda a los residentes que la primera mitad de su impuesto sobre la propiedad es el viernes. La fecha de vencimiento es normalmente el 10 de noviembre, pero este año se demoró para que los votantes podrían decidir sobre una pregunta durante las elecciones. Usted tendrá hasta el 10 de enero para hacer su pago sin obtener una multa. El pago de la segunda mitad de impuesto se debe ser el 10 de abril y es tarde después del 10 de mayo. Un conductor de autobús de viaje está en condiciones críticas después de que la policía dice que una pelea entre dos pasajeros a bordo terminó en un accidente. Esto sucedió en la I-40 cerca de la calle 12 a las 2 y media esta mañana. La policía dice que uno de los pasajeros agarró el volante y lo giró mientras el conductor intentaba salir de la carretera interestatal. El autobús golpeó un poste de luz. El conductor sufrió lesiones significativas en la parte inferior del cuerpo. El sospechoso y otros cinco pasajeros también fueron llevados al hospital, pero con lesiones menos graves. Esto está manejando como una investigación de crímenes violentos. La policía no ha dado más información sobre el sospechoso. El Departamento de Servicios para Veteranos de Nuevo México le pide que participe en la operación Holiday Cheer. Esto es cuando las personas envían tarjetas de Navidad al lugar de los veteranos del estado. Los funcionarios dicen que el programa empezó el año pasado y tuvo un gran éxito y ayudó a los residentes que tienen poco contacto con su familia o ningún familiar a pasar las Navidades más felices. Si está interesado, tenemos más información en alwaysonkrqe.com. Una compañía de producciones locales está mostrando la escena alimentaria de Albuquerque. Sopapilla Productions lanza su segunda temporada de Comidas Encantadas de Albuquerque, mostrando las gemas ocultas en la ciudad y por lo que pasarán durante la pandemia. Uno de los nuevos restaurantes de la nueva temporada de Ivy Cheer Room está cerca del Valle del Norte. Puede ver la nueva temporada y todos los episodios pasados en YouTube. Tenemos un enlace en alwaysonkrqe.com. Y no se les olvide que puede ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y media y seis por Fox to Mexico en Inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!